La explosión de un polvorín ocurrida en la zona conocida como La Saucera dejó un saldo de dos personas fallecidas y cinco heridas, informó la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México. De acuerdo con una tarjeta informativa, al lugar de los hechos, cuya área de afectación fue de 50 metros cuadrados, arribaron elementos de protección civil estatal y municipal de la Secretaría de Seguridad Estatal y Municipal, bomberos de Tultepec y el Servicio de Urgencias del Estado de México. Uno de los heridos fue canalizado a la Clínica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tultepec. La Secretaría de Salud mexiquense señaló que los otros cuatro heridos, tres hombres y una mujer, fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.